O vení protector, o vení, seré el guía de esta misión. O vení protector a esta tierra, a esta linda coronación. Este postcard te invita a explorar las góticas de conocimiento que sostienen las creencias profundas y enraizadas de las religiones apropiadas. Sumergete en la arquitectura espiritual de ideas sólidas y estilizadas que revelan la esencia misma de estas prácticas ancestrales. Como intrépidos exploradores, nos aventuraremos a través de las estructuras que albergan la sabiduría de las deidades, los rituales y la conexión única entre lo divino y lo humano. Prepárate para descubrir la riqueza espiritual que estas góticas de conocimiento tienen para ofrecer. Hoy comenzaremos con las góticas de conocimiento, donde destacamos temas de las religiones afro-cubanas, que han creado y aún crean controversias, sin parcializarse, dejando en el aire que cada oyente tenga su propia opinión. Contamos con una documentación muy valiosa para los practicantes de las religiones afro-cubanas, esta documentación consiste en dos entrevistas que el Olubo Leonel Gámez Ocenibu, realizadas a la IA de Oyo en dos viajes diferentes a tierras yorúa. Primero vamos a oír a la IA de Oyo respondiendo a la pregunta de Ocenibu referente a quien saca el Oloriza tutelar, si es IFA o si es el Oloriza. Escuchemos. La persona que de alguna forma se le determina el ángel de la guardia, en este caso ellos van a hacer una consagración a una persona que le van a consagrar a Changó, ¿quién le determina el ángel de la guardia a esa persona? Bueno, dijo que hubo años y se quedó en la guardia que el Lugoriza, que acuércí que la gente acuércí con el nú spells de Jalón, en este caso los límites tienen que buscar las cosas en la guardia. ¿Quién su equipo? ¿Quién su equipo? ¿Quién su equipo? Se su equipo haciendo un grupo. ¿Quién su equipo? ¿Quién su equipo? Empeñé. ¿Quién su equipo? No, 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 no. No, 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 no. Entonces puede existir la forma de determinarlo, un medio de San Juan o un medio de IFA. Bueno, ok. Esa ceremonia se hace para todo yorúa que quiera hacérselo. No es ningún ritual religioso pero en Cuba para los sacerdotes de IFA sí fue considerado como un ritual religioso y dieron paso adelante el ritual religioso fuera exclusivo de IFA. Estos videos de Osenibo fueron muy investigados para saber si lo que decía la IA de Oyo se ajustaba a la traducción que daba el traductor, y todas las pruebas dieron como resultado que la traducción era correcta. Algo que no mencionó el traductor fue que cuando IFA determina su orisa a Leri y la persona va a hacer ceremonia de Usia, los oloriza, repiten la ceremonia. IFA puede decirte quién guía tu vida pero a quién vas a coronar, eso te lo dice el oloriza. ¿Pudieron oír a la IA, también a lo lugosemino, saquen yude sus propias conclusiones? Y así concluimos otro fascinante episodio de, Raíces Divinas, en Spotify. Agradecemos tu compañía y tu pasión por explorar las ricas tradiciones afrojualas con nosotros. Si disfrutaste este episodio tanto como nosotros, no olvides seguirnos y compartir con tus amigos y familiares. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los oyentes que nos acompañan en este viaje sólido. Sin ustedes, este podcast no sería posible. Nos encantaría escuchar tus pensamientos, sugerencias o historias relacionadas con las raíces afrojualas, así que no dudes en compartir tus comentarios. Estén atentos para nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando las maravillas de las raíces divinas. Hasta la próxima, sigan conectados con la esencia musical y espiritual de AfroCuba.